¡Hola, hola! ¿Qué tal? Es un gusto volver a compartir este espacio donde cada semana escuchamos una nueva aventura de nuestros amigos de Once Niñas y Niños. Déjame decirte que la historia de hoy está, ay, nanita, digamos que escalofriante, tenebrosa al máximo y también muy divertida. Porque eso sí, ya sabes que el equipo de Once Niñas y Niños nos hace temblar y asombrarnos y reír al mismo tiempo. ¿Cómo lo logran, eh? Pues descubrámoslo y comencemos. Aquella mañana, Alan grabó su sección más temprano que de costumbre porque al día siguiente comenzarían sus vacaciones. ¡Y corte! ¡Uy, salió la primera, Alan! Y no vas a tener que editar ni nada. Lo hiciste a la perfección. Así que te vas a descansar al norte de nuestro país, muchacho, ¿eh? Cuéntame. Bueno, eso de descansar es un decir, Staff, porque en realidad voy a acompañar a mi abuelita. Y, bueno, ella ya está muy grande para viajar sola. Qué bueno que vas con ella y seré un poquito... ¿Se puede saber a qué van? Sí, claro que puedes saber el motivo de este viaje. Es que mi abuelita va a... ¿Eh? Eh, no te escuché. Recibir una herencia. ¿A recibir qué? ¡Una herencia! ¿A recibir una herencia? ¡Shh! ¡S-S-S-S-S-S discreto, Staff! No sé ni qué es. La verdad es que no sé más que eso. Pues es una muy buena noticia, así que ¡anda! Les deseo la mejor de las suertes. Alan llegó a su casa y comenzó a hacer la maleta. Además de ropa abrigadora, porque en el norte hacía mucho frío en esa temporada. Empacó dos linternas de mano y dos más con resorte para colocar en la cabeza. Y ahora, mijo, ¿para qué llevas esas linternas? ¿Eh? ¿Tres? Digo, ¿cuatro? Por lo que pudiera ofrecerse. Como dices tú tan acertadamente. Una de mano para ti, otra para mí, una de resorte para tu cabeza y otra para la mía. Ay, yo llevo una maleta muy pequeña. Oye, ¿crees que puedas guardar en la tuya mi abrigo de lana? Ya llevas una chamarra abrigadora. No creo que necesites el abrigo, que además pesa una tonelada. Ay, la quiero llevar de todos modos. Me la pondré cuando firme mi herencia en la notaría. Oye, ¿y ya sabes en qué consiste la herencia? Sí, pero te lo diré cuando el avión haya despegado. Te conozco y eres capaz de bajarte corriendo y abortar la misión. Frase típica de astronautas. El viaje duró casi cuatro horas. Y eso que era sin escalas. Es que la distancia por recorrer es de más de mil kilómetros. Vaya que nuestro territorio es grande. Estamos a diez mil metros de altura, abuelita. Ay, ¿tantos? Ay, ni lo sentí. Es a la altura que deben volar los aviones porque el aire pesa menos mientras más arriba estén. Pero a lo que iba es que ya es momento de contarme de qué se trata la herencia que vas a recibir. Y sobre todo, ¿de parte de quién? Ay, pues mira, es que es una larga historia. La herencia es de la tía Lucha, mi tía favorita. La quise tanto, pero de veras muchísimo, mijito. La consideraba como una segunda madre. A mi mamá le encantaba que fuéramos tan cercanas. Ay, es que era tan buena conmigo. Siempre que íbamos a visitarla, tenía un frasco lleno de galletas hechas por ella misma. Solo para mí. Y luego me pedía que la acompañara de compras. Regresábamos con bolsas llenas de fruta, pollo, verduras... Y muchos regalos para ti. Ya me has contado de ella y de su casa. ¿También te conté de la casa? Sí, 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 pero volvamos al principio. A ver, la herencia. Ah, ah, pues es precisamente la casa. Esa casa. ¿La casa que siempre pensaste que podría derrumbarse en cualquier momento porque nadie le daba mantenimiento? Esa mera. ¿La casa que rechinaba cuando abrías una puerta o una ventana, sobre todo si había mucho viento? Ay, mira qué buena memoria tienes, Alancito. ¿Recuerdas mis relatos mejor que yo misma? ¿La casa que olía a Mo por la humedad que guardaba? Ja, ja, ja. ¡Exacto! ¿La casa donde toda la familia decía que espantaban? Oh, afirmativo, pareja. Frase típica de policías de tránsito. ¿Y ahora por qué andas tan dicharachera? Ya van dos frases que me han dejado asombrado. ¡Abortar la misión! Afirmativo, pareja. Estoy agarrando la onda para mantener una buena comunicación con la juventud. Tú me entiendes, ¿no? ¿Ves lo que te digo? Ahora sales con estoy agarrando la onda y yo te respondo. Afirmativo, pareja. Sí te entiendo. Ja, ja, ja. En el aeropuerto ya los esperaba Reinaldo, el bisnieto menor de la tía Lucha. O sea, uno de los primos de Alan y sobrino nieto de su abuelita. Bueno, por ahí anda el parentesco. Tú me entiendes, ¿no? Y aquí es donde tú respondes. Afirmativo, pareja. Sí te entiendo. Ja, ja, ja. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto volver a encontrarnos! ¡Hace, uh! No recuerdo cuánto tiempo que no nos veíamos, tía. Uy, sí. Yo venía mucho cuando todavía no tenía una sola cana. Mi cabello era negro, abundante y ondulado. ¡Eh! De pequeña mi tía Lucha se pasaba horas cepillándome. Claro, como todos sus hijos fueron hombres, yo era su consentida. Ja, ja, ja. Alancito ni siquiera había nacido. Y míralo, qué grandote y fuertote está. Grandote y fuertote. ¿De verdad así me veo? Ja, ja, ja. Bueno, vayamos a mi hogar, donde nos espera una deliciosa comida. Después lo llevaré a conocer el Museo de Pancho Villa, que fue su casa cuando vivió en Chihuahua. Ay, sí, vamos, vamos. Oye, qué interesante. También me gustaría visitar la Quinta Gameros y dar un recorrido en el Tren Chepe. ¿Tú crees que podamos hacer todo eso? Pues, todo depende de cuánto tiempo van a estar por acá. Pero yo digo que, si ya vinieron de tan lejos, valdría la pena recorrer la ciudad y algunos lugares del estado. El Tren Chepe es increíble. Pueden ir a Acril, a Divisadero, a los Mochis y de regreso. Pero, primo, si nunca habías estado aquí, ¿cómo sabes tanto de nuestra ciudad y de nuestro estado? Ay, pues es que antes de venir, me informé de cuántos lugares hay que visitar. Claro, pero lo importante, y por lo que estamos aquí, es por la herencia de la tía Lucha, tu bisabuelita, que según tengo entendido, me dejó la casa donde vivía. ¿No es así? Nada más cierto. Mañana por la mañana iremos a verla. Ay, la verdad, yo preferiría que fuéramos hoy mismo. Tengo tantos recuerdos de esa casa. ¿Hoy mismo? Es que, es que, no creo que sea muy recomendable ir a la casa por la tarde-noche. Es que, se dicen tantas cosas. Sí, ya sé, ya sé. Lo principal es que ahí espantan. Pero nosotros no tenemos miedo. No, 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 no. Pues yo digo que le hagamos caso a Reinaldo. No es que tenga miedo, sino, bueno, es algo de precaución. Nada, Alancito. Iremos hoy mismo para ver en qué estado se encuentra mi propiedad. ¿Cómo digas, tía? Se tenía que decir. Y se dijo. Otra frase del momento. Estoy al día con esas frases, ¿eh? Comieron que daba gusto. Ay, es que había burritos, tacos de viscada y montaditos. Mmm, y unos dulces de leche con nuez que, ay, 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 es que probaron de todo. Ay, 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 ay. Ay, qué comilona. Tenías razón cuando dijiste que nos esperaban deliciosos platillos, Reinaldito. Ay, qué bueno que les gustaron, familia. Reinaldo me había dicho que eran de muy buen diente. Y pues ya veo que sí, oye. Mi esposa cocina como las grandes. El año pasado, ganó el primer lugar a la mejor cocinera del estado. Imagínense, qué orgullo. Ay, todo riquísimo. Ahora sí ya te puedes casar, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, ¿verdad? Si ya te casaste con Reinaldito. Es broma. Barriga llena, corazón contento. Por ahí dice ese dicho. Felices llegaron a la casa del general Francisco Villa, hoy convertida en Museo Histórico de la Revolución. Mira, abuelita, aquí dice que en 1911 Villa compró esta casa por la cantidad de seis mil pesos para vivir con su esposa, Doña Luz Corral, cuando fue gobernador del estado. Ay, por eso la nombró Quinta Luz. Era una casa elegante y se conservan muchos objetos. Mira, vehículos, armas, cuadros, documentos, muebles. La estufa de la cocina es espectacular, igual que la tina del baño. Luego visitaron la Quinta Gameros. Un verdadero palacete que fue mansión, cuartel, hospital, oficina gubernamental y, finalmente, museo. Una hermosa residencia estilo arnubó, única en todo el continente americano. Finalmente, Reinaldo los llevó a la casa en cuestión, herencia de la abuelita de Alan. Oye, abuelita, ya está oscureciendo. ¿Por qué no mejor venimos mañana temprano? No. Esta es la razón de nuestro viaje y aquí estamos. Mira nada más que deteriorada se ve. Se nota que no le han dado ni una manita de gato desde que yo era así de chiquitito. Ay, por eso te digo. Mejor vámonos y mañana volvemos. Al cabo, ya vimos dónde está y más o menos en qué condiciones se encuentra. Yo, yo, yo opino lo mismo que mi primo Alan, sí, sí. No les he contado todo lo que hemos vivido durante nuestras visitas a esta casa, pero han sido experiencias espeluznantes. Ay, ¿de verdad? Ay, ¿cómo cuál es, Reinaldito? Pues, chirridos de puertas y ventanas. Ay, lo que resulta lógico si no han aceitado las bisagras. Pues, también que la luz eléctrica vaya y venga sin motivo alguno. Quizás los focos están mal puestos. Susurros que pareciera que salen de las paredes. Ay, esta sí no me la creo. ¿Saben qué? Entremos. Ay, este, yo, yo mejor los espero aquí afuera. Alguien debe de estar atento a que nadie más quiera meterse. Ay, yo les iba a decir lo mismo. ¿Por qué no entran ustedes? Reinaldo conoce bien la casa y yo... Yo también la conozco. Y no puede ser que me deje sola en esta aventura, Alancito. Juntos hasta el final. ¡Chócalas! Sí, no, no la dejes sola. Acompáñala. Sí, sí, chócalas, abuelita. Entraron abuelita y nieto. Y entonces, encendieron la luz. Uf, esto sí que... Telarañas por todos lados. Espero que quienes las construyeron se hayan mudado de aquí. ¿C-C-C-Construyeron qué, abuelita? Las telarañas. O sea, me refiero a las arañas. Y mira nada más el piso. ¡Ay! ¡Ay! Casi me caigo. ¡Ay! Habrá que cambiar los tablones de madera. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto polvo! Vayamos arriba y revisemos las recámaras. Subieron con mucho cuidado. A media escalera, la luz se fue repentinamente. No, 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 no te preocupes, abuelita. Enciende la linterna que te coloqué en la cabeza. Y guíate también con la de mano. ¡Ay! ¡Qué buena ocurrencia la tuya de cargar con tanta linterna, mijo! ¡Oye, mijo! ¡Sube! ¡Ay! Ya volvió la luz. Pero será mejor dejar prendidas estas lámparas, no sea que se vuelva a ir. ¡Exacta, exacta, exactamente eso te iba a decir! Inmediatamente después, comenzaron a azotarse puertas y ventanas. ¡Ay, ay, ay, abuelita! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nada de salir de aquí, Alancito! ¡Esto apenas se está poniendo bueno! ¡Shh! ¡No hagas ruido! Estoy segura de que los susurros van a empezar a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ay! ¡Ay, los, los, los susurros! ¡Ay, no! ¡Esto es, esto es, esto es! ¡Ya me voy! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo seguir en este lugar! ¿Qué pasó, Alan? ¿Qué pasó? Primo, sí, sí tenía razón. ¿A qué espantan? ¿Dónde está mi tía? ¡Oh, no! ¿No viene detrás de mí? ¡Se quedó adentro! ¡Vamos por ella! ¡Abuelita, quédate donde estás! ¡Mantén la calma, tía! ¡Te salvaremos! ¡No, no, no! ¡No te asustes! ¡Ya estamos subiendo! ¡Ay, qué argüenderos son de veras! ¡Hasta pareciera que aquí espantan! ¡Soban, suban! ¡Y sean testigos de mi hallazgo! ¿Encontraste fantasmas, calacas o una mano pasiona? Entren a la última recámara del pasillo, la principal, y miren con sus propios ojos. ¡Tú por delante, Alan! ¡Ay! La recámara estaba abierta, y el enorme closet también. Adentro, descubrieron algo que nunca hubieran imaginado. Pero, pero, ¿qué es esto? Denle un clic donde dice apagar, mijito. ¿Será este botón? ¿Eh? Ya, ya no hay ruidos terroríficos. ¿Puedo abrir los ojos? ¡Ay, por favor, Alancito! ¡Tienes que ver lo que hay aquí! ¡Mira nada más! Grabadoras, una computadora profesional, bocinas, cables por todos lados. ¿Qué significa esta instalación tan profesional? Significa una instalación dedicada a infundir el terror en quienes se atreven a entrar. Ah, y lo mejor de todo, encontré al culpable. ¿Eh? ¿Está vivo? Seguramente sí. Miren, observen lo que él mismo marcó en la puerta del clóset por dentro. ¡Mmm! Aquí estuvo Remigio. ¡Remigio! Remigio se llama el vecino. Remigio y yo tenemos la misma edad. De pequeños jugábamos precisamente a que esta era la casita del horror. Nos cubríamos con sábanas y corríamos de un lado a otro espantando. ¿A quién? Pues a nosotros mismos. Y luego en su bicicleta recorríamos la colonia entera. Era mi gran amigo. ¿Dices que es el vecino? ¡Vamos a visitarlo! ¡Lo desenmascar... ¡Lo desenmas... ¡Lo desenmas... ¡Desenmascararemos, Alancito! ¡Eso! ¡Ay, me pregunto! ¿Por qué lo habrá hecho? Digo, si es que fue él. ¡Cuánta alegría le dio a Remigio la visita de su amiga de la infancia! La verdad, no se la esperaba. ¡Oh, dejaste de venir tantos años! ¡Ay, todo Remigio! ¡Más de cincuenta! Entonces, cuéntanos cómo se te ocurrió poner todo ese aparaterío en el clóset. Cuando la familia de tu tía Lusha vino por los muebles para resguardarlos del polvo, la casa quedó vacía. Entonces, pues no había día en que los chamacos de por aquí no se metieran y dejaran todo esto hecho un desastre. Pues, me cansé de limpiarla, pues al menos una vez por semana y dije, ¿qué hace para que nadie entre? ¡Ah! ¡Y decidiste, ya que eres ingeniero, colocar un sistema que ahuyentara a los curiosos! ¡Exactamente! ¡Ay, cómo me divertió viendo cómo salían despavoridos, eh! Un día, los papás de las chamacas y los chamacos trajeron a la policía. ¡No me digas! ¡Sí! Creo que no pasaron de la sala cuando volvieron a la patrulla y arrancaron a cien por hora. Y es que, el sistema que coloqué se activa en cuanto entran por la puerta principal. ¿Qué dicho se pasó? ¿Está a punto de desarmarse? Es lo que veo, Remigio. Y me da tanta tristeza verla así que hasta siento ganas de llorar. No, no, que llorarán y que ocho cuartos, hombre. Hay que restaurarles, eso sí. Porque he de informarles que esta casa, construida por allá en el siglo XVIII, está documentada como un ejemplo de la vida en Chihuahua desde hace 200 años. ¡Ah! ¿200 años? ¿O sea que bien podría convertirse en un museo? Absolutamente, sí. El Museo Porras, pues. ¡Uy! Se escucha muy... ¡Importante! Traemos de nuevo los muebles y los cuadros. Están ahí en perfectas condiciones. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que restaurar esta casa costará muchísimo dinero. ¡Ay! Mismo que no tengo. ¡Ay! Pero se me acaba de prender el foco. Escuchen bien. Mañana, a primera hora, vamos a... Enfundada en su elegante abrigo de lana y acompañada de Alan y Reinaldo, fue la primera clienta en llegar a la notaría número uno, en el centro de la gran ciudad. Oye, abuelita, qué amables son todos. Ay, sí, mijo. Sobre todo porque ya les hice la propuesta que les conté en casa de Remigio. Está buenísimo ese plan, tía. Ojalá lo acepte la Universidad Politécnica de Chihuahua. Sí, yo estoy segura que aceptará. A la una tenemos cita con el rector. Estamos a muy buen tiempo, abuelita. Todo va a salir muy bien. La abuelita de Alan firmó todo lo que tenía que firmar, aceptando la herencia y agregando una cláusula donde detallaba el plan maestro. Aquí está el documento. Le hice una copia para que le entregue al rector de la Universidad Politécnica. Ay, mil gracias, licenciado. Cruce los dedos para que todo resulte como lo he planeado. Claro que todo resultó como lo había planeado. El rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua... Bien, Chihuahua, bien. Ay, perdón, es que se pega. Se puso feliz con tan grata noticia. Entonces, señor rector, ¿acepta y está de acuerdo con los puntos descritos en el documento? Por completo, señora. Y quiero decirle que pondremos todo nuestro empeño en que así sea. La ceremonia tendrá lugar... déjeme ver el calendario, permítame un segundo. ¡Señorita Magnolia! ¿Qué día tengo desocupada para la inauguración de un museo? El viernes de la próxima semana, señor rector. Antes no hay espacio. No se diga más. Eso es en diez días. Así ustedes pueden conocer varias partes de nuestro hermoso estado y nosotros comenzar los trámites y las obras de restauración del nuevo museo. ¡Ah, no se olvide de la placa, señor rector! ¡Magnolia! ¡Anóteme! ¡Mandar a hacer placa! ¡Sí, señor! ¡Anotado está! El recorrido en el Chepe fue todo un éxito. Krill, Cerokawi, Divisadero, Los Mochis y De Regreso. Compraron cestas de diferentes tamaños y tejidos. Y tapetitos hechos por las mujeres tarahumaras de la región. Comieron platillos deliciosos en cada uno de los lugares que visitaron. ¡Qué viaje más divertido! Y llegó el día. Podrás imaginarte lo felices y orgullosos que estaban la abuelita, Reinaldo, su esposa, sus hijos, sus hermanos y Alan mismo. ¡Cómo me hubiera gustado que mis amigos estuvieran aquí! No te preocupes, Alan. Vendrá la televisión de Chihuahua a hacer un reportaje y podrán verlo en Televisión Nacional. ¡Qué emoción! Señora, pase por aquí, por favor. En primera fila, los invitados especiales, maestros, alumnos y familiares atrás y a los lados. El rector ofreció un discurso de lo más emotivo, en el que habló de la generosidad de la abuelita de Alan para poner en comodato su casa y que todo mundo pudiera visitarla. Y pido un aplauso para esta bella dama, quien revelará la placa con el nombre de Museo Porras, heredera de esta emblemática construcción que data de principios del siglo XIX y que ya tuvo el privilegio de habitar y gozar durante su ya lejana niñez. ¡Gracias, gracias! ¡Bien, abuelita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La abuelita develó la placa y cortó el listón. Las cámaras registraron cada uno de los momentos de ese gran acontecimiento. Para finalizar, el rector presentó y le dio la palabra a quien sería, de ahí en adelante, el director del museo. Bueno, ni yo misma podría haber imaginado de quién se trataba. ¿Tú sí lo sabes? ¡Exactamente! De Remigio. El vecino ingeniero que había cuidado la casa como mejor pudo ocurrírsele. Y quien además había sido un alumno ejemplar de esa casa de estudios. ¿Qué te parece? ¿Verdad que se antoja viajar como lo hicieron Alan y su abuelita y conocer todo lo que ellos conocieron? ¡Mmm! Pues entonces, ¡organicémonos y vayamos! ¡Muy bien! Me han dicho que sientes que eres poco original Y que tus amigos son más divertidos que tú Y estás en tu habitación y te sientes como un ratón Y todavía no te das cuenta que lo que lo intentara nadie puede ser tú Porque solo tú tienes algo que nadie tiene Tienes algo que nadie tiene Tú tienes aquello que es tu propio sello Y cuando te veo, solo quiero que seas Y a veces piensas que tú no puedes brillar Y que el destino ningún talento te dio Cuando alguien te criticó Tu miedo se triplicó Pero yo quiero que sepas Que no necesitas nada Que no seas tú Porque solo tú tienes algo que nadie tiene Tienes algo que nadie tiene Tú tienes aquello que es tu propio sello Y cuando te veo, solo quiero que seas Y a veces quisieras Ser como los demás Y frente al espejo Verte no te gustó Pero yo creo que estás bien Tuve la confianza hasta el cien Y la próxima vez que te vea No quiero ver a nadie No quiero ver a nadie que no seas tú Porque solo tú tienes algo que nadie tiene Tienes algo que nadie tiene Tú tienes aquello que es tu propio sello Y cuando te veo, solo quiero que seas Tú tienes algo que nadie tiene Tienes algo que nadie tiene Tú tienes aquello que es tu propio sello Y cuando te veo, solo quiero que seas Tú ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños, somos familia Para oírnos, estamos los sábados a las 10.30 de la mañana Por Radio IPN 95.7 de FM Y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM O 96.5 de FM O bien, los domingos a la 1 de la tarde Por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos ArrobaCanal11.ipn.mx Por televisión estamos en la señal del 11 11.1 De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde Sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2 Todos los días desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión Los puedes encontrar en nuestra página de internet 11NinasYNinos.tv Hasta la próxima Aquí nos escuchamos Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños Del 11, del Instituto Politécnico Nacional Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinca Aarón Hernández Farfán Katia Ibarra Cantillana Y Mónica Miranda Claudia Wals Directora e Idea Original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de Contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa Y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Monserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya Y Cintia Martínez Página web Y redes sociales Agradecemos el apoyo De la Coordinación De Once Digital Mónica Miranda Y Cintia Martínez 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 Y Cintia Martínez